Hola a todos. Después de mucho esfuerzo y trabajo, he decidido montar mi propia empresa, Acuaro. Acuaro es una empresa de servicios de fuentes de agua. Porque desde hace tiempo he estado observando que nos estamos cargando el planeta. No sabéis cuánto plástico se tira. Y con estas fuentes, todo se soluciona. Uno, ahorras plásticos porque el agua viene directamente de la red. Dos, te evitas cargar agua y almacenarla. Mi madre siempre me manda al súper y estoy harto. Tres, al no haber repartos, no hay contaminación de CO2. Cuatro, siempre tienes agua fresquita y agua caliente por si viene tu amigo Chin Lu a hacerse un té. Hola señora. Cállate Paco. En definitiva, ahorras espacio, tiempo, esfuerzo, ayudas a mejorar el planeta y encima ahorras dinerito. Tenemos diferentes fuentes para diferentes espacios, empresas y familias. Desde muy grandes hasta muy pequeñitas que ven debajo de la pila. Además colaboramos con Trido y plantamos un árbol por cada fuente vendida. No ese tipo de árbol. ¿Y cómo funciona? Buena pregunta. El funcionamiento de nuestros equipos es muy sencillo. Primero, retiene sólidos no disueltos en suspensión. Vamos, las piedrecitas del grifo. Después se eliminan olores, sabores, compuestos orgánicos, así como el cloro y otros contaminantes químicos. Posteriormente se eliminan virus, bacterias y exceso de minerales. Y por último, se enriquece el agua con minerales esenciales y se regula el pH. Y voilà, ya tienes agua purificada de Acuaro. Sí que ya sabes, solo tienes que meterte en Acuaro.es, calcula tu ahorro y te sumas al cambio. Vamos a salvar el planeta. ¿Qué tal ha quedado, Paco? Hola señora, esto siempre igual.